¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Es muy tarde ahora, mi juguete! ¡No puedes escapar! ¡Hola, amados y magas! Espero estén listos para una nueva y terrorífica aventura porque hoy vamos a estar jugando este jueguito de acá que se llama NES ROM 30 en 1. 30 en 1 es... Bueno, la historia va de que este es un ROM embrujado, ¿no? Supuestamente tiene 30 juegos en 1 este ROM y viene incluso empaquetado con un emulador. Eso es lo que dice la página de GameJolt. ¡No juegues este juego! Dice por ahí. ¡Sálvate! ¡Sálvate! Así que es una locura, ¿eh? Es una locura, oigan. Así que nada, solo puedo elegir la versión de Super Mario Bros. Lost Coast. Así que vamos a probarla, ¿ok? Lost Coast se llama. Solo se puede jugar de a uno. No, a ver, a ver. Esto va a estar interesante y terrorífico. ¡Oigan, ok! ¡Oh, por Dios! ¡Mírenlo! ¡No! Este ROM está medio fallado. No, no, no mueve los piecitos el marrito. No mueve los piecitos. Me imagino que está hecho a dreve para darle más creepy vertés, ¿no? Los puentes cortados. Los bloques agarrados. Marrito se corta ahí, mírenlo. Se corta, pero bueno, es fuera de la pantalla. Tiene sentido, creo yo. Oh, se mete detrás de las nubes. Eso como que ya no tiene mucho sentido. Hay un hueco en el suelo. Ok. Ok, me fui a Narnia. Ok. Agarro monedas, pero no me las marca. ¿Se dan cuenta? No me las marca en el marcadorcito de monedas de ahí arriba. Ok, regresé al inicio. Muy bien, buenísimo. 100 puntos. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es no caer claramente por ese hueco. Continuar avanzando por acá. Hasta ahora nada muy terrorífico. Solo parece un juego glitcheado del marrito, ¿no? Nada muy traumático por ahora. Por ahora. La palabra clave es por ahora, mis maguitos y maguitas. Porque estoy seguro que en cualquier ratito, esto se vuelve completamente locardo, ¿no? Uy, la bandera está un poco ensangrentadita. Oh, no la puedo agarrar. Ok, nos metemos por el castillo. Tiene sangrecita la bandera. Ya son las primeras señales de que algo malo está ocurriendo por aquí. Oye, René. No soy René, pero bueno. Te sugiero que dejes de jugar esto antes de que termines como los otros. Por Dios. René. Don Renéberto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Nos metemos a un subterráneo. Sigue diciendo mundo 1. Uno ahí arriba. Ojito con eso. Parte del glitcheo, ¿no? Parte del terror. Ok, estamos en el nivel subterráneo. Todo bien con el marrito. Nada que temer. René está disfrutando. René no se ha ido al Demon, ¿no? René. Así que vamos. Calmadiquis. Bajamos por aquí. Subimos por acá. O sea, está bien glitcheada esta agüita. Mírenla. ¿Dónde voy? Por acá, supongo. Ok. Qué genial. Me gusta. Ok, me metí por el techo. Ya, creo que eso es hasta glitchear el fan game, ¿no? Eso ya es ir un paso más allá. No debemos. Ok, salimos por el Tubini, por el inspector. Y llegamos al final. Ok, y la banderita es agrentada. Efectivamente no la puedo agarrar. Ojito, con eso hemos completado el siguiente nivel. Y seguramente nos van a mandar otro mensajito terrorífico, ¿no? Para René. A ver. ¿Por qué persistes? Ahí se ve una silueta. ¿Acaso quieres morir? La verdad que no, hermano. Mundo 1-3. ¿Quién es el Demon que está detrás de este hack embrujado? Miren, continúa desde donde lo dejamos. Genial. Muy bien. Mundo 1-3. Típico tercer nivel del Mario 1 que era así con los... Como que flotando en el aire los hongauris. Ah, bueno. Ahora lo cambiaron. Ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Una locura. ¿Ok? Seguimos avanzando por ahí. Mírenlo al marrito. Está todo glitcheado. Mírenlo. Mírenlo cómo camina ahora. Por Dios. Por Dios. Una cosa de locos. ¿Me puedo meter por acá? No. Vamos a chancar ese Goombauri. Seguimos avanzando con nuestro marrito glitcheado. Cada vez más glitcheado. Me sorprende. Están como que construyendo de a pocos el horror, ¿no? Todavía no nos ponen ningún personaje con ojos ensangrentados. El horror está ahí, pero se siente muy sutil. Me gusta. ¿Cómo está manejando el horror este juego de marrito.exe? Me gusta bastante, la verdad, ¿eh? La truque yes. La truque sí. A ver, ¿lo pasé ya? Oh, se acabó la musiquita. ¡Ulala! Está bloqueado el castillo de pausa. ¡Oh, por Dios! Ahí está. Oh, no. Me caí. Me caía un hueco y había sangre en la pared. Está bien. No digas que no te lo advertí. ¡Oh! ¡Qué genial! ¿Vieron eso? Era un marrito demon. Oigan, está muy bien hecho esto. Buenísimo. Ya estamos en el castillo glitcheado, ¿no? El castillo de Bowser. Yo no creo que Bowser nos espere al final. Muy probablemente nos espere un marrito demon. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos lo que ocurrirá, ¿eh? Por lo pronto el terror es real. Eso sí les voy a decir, ¿eh? El terror es real. 100% real. Mis maguelos y maguelas. Ajá. Todo bien. En cualquier momento se viene un estornudo pepáurico. Les voy avisando. Lo siento. Construirse dentro de mi ser el estornudo. Miren qué genial los... Los amigos invertidos. El puente de Bowser. La musiquita super creepy. Oh, no. Mario... Don't continue. Mario no continúes, dice. Unas manos. Miren qué genial. Le dije. Le dije que el estornudo pepáurico llegaría en cualquier instante y llegó. Llegó, ¿eh? La alergia pepáurica siempre presente. Ok, ¿esto es laberinto Bowser-Bertiano o qué? Está buena la música. Oigan, está bueno el juego, ¿eh? Sí estoy asustado. Soy un poquitín asustado, la verdad. O sea, no sé qué esperar. No sé qué va a ocurrir un poquito más adelante. La verdad, la truque... La truque y es, ¿eh? La truque y es. A ver... Está bastante larguito el nivel. Pero bastante bien hechecito. Ahí está el puente de Bowser. No hay Bowser, por cierto. Oh, por Dios. Expedición 1 fallida. Estás prohibido entrar al bosque Blood Moon. Al bosque de la luna de sangre. Bowser King Koopa. O sea, Bowser dice que la expedición 1 falló y que no debemos entrar al bosque de la luna sangrienta. El mismo Bowser lo dice, ¿eh? Voy a entrar por esta puertita. Yo no le hago caso a Bowser. Uy, ahí está el bosque de la luna sangrienta. Qué genial. Marrito camina. Yo no lo estoy controlando. He perdido el control sobre Marrito. Blood Moon Forest. Te advertí. Uh-la-la. Uh-la-la. Qué genial. Ok. Estamos en la parte .exe. Ahora sí. Nos advirtieron. Es cierto. Varias veces nos dijeron. No sigas. No sigas. Detente. El juego está maldito. No lo hagas. Marrito. Basta. Pero no hice caso, mis maguitos y maguitas. No hice caso. Y estoy listo. Para recibir mi castigo terrorífico. Estoy listo, Mario.Timen. O quien sea que sea el Timen en este juego. Estoy listo. Lo he hecho porque quiero asustarme, ¿ok? Asústame, juequito. Te reto. Oiga, Don Jueguito. Yo te reto. Te reto, Don Juegauri. Claro que yes. Ahí chancadito el Petsuñín. Saltamos por aquí. Por acá. Bajamos por aquí. Con cuidadito por acá. Ok. Hup. Buen saltito ahí. La musiquita es súper creepy. Ok. Acá solo me queda bajar, supongo, ¿no? A las cavernas. A los subterráneos. Ok. No puedo ir por la derecha. Me bloquean el paso. Oh. Oh, por Dios. Miren eso. Qué genial. Me encanta. Es muy tarde ahora, mi juguete. No puedes escapar. Qué genial. Oh, por Dios. Espectacular. Espectacular. It is game over. No. Quiero volver a jugar. No te pases. No me vas a hacer eso, ¿no, jueguito? Ah, sí. Retry. Uh, la, la. Lo vuelvo a intentar, por supuesto, ¿ah? Por supuesto que claro que sí. Retry, amiguito. Oigan, eso me ha sorprendido. La verdad que me ha, me ha agarrado frío eso, ¿ah? Me ha agarrado frío. Me ha parecido una locura genial. Bueno, va a demorar un poco llegar hasta esa parte, pero con fe. Con fe que llegamos. Mis maguelos y maguelas. Y ahora sí, atento, ¿ah? Atento y preparado. Miren, no te piernas el marrito. Qué genial. Me encanta. Corre, corre, apestoso. Oh, por Dios. Pa, 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 pa. La musiquita Demon. Ok, no agarré la... No, no está el marrito. ¿Dónde está? ¿Dónde anda el marrito Demon? Supongo que está detrás. Creo que debí trepar por ahí. No, todo bien. Vamos. Vamos. ¿Gané? No, no acaba esto. Oh, por Dios. Me atraqué. Al menos no está tan exigente, ¿no? ¿Puedo entrar ahí? No, no puede entrar ninguno. Debo correr. ¿Y qué son esas manchas como que azules? ¿Han visto? Hay como unas manchitas azules en el suelo. Oh, se glitchó todo. El ROM tuvo un error. Apreta Enter para recargarlo. ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡Es el marrito Demon! ¡Ah! No tiene piernas. ¿Se transformó acaso? ¡El fin! Muchas gracias por jugar. Este fue mi segundo juego, así que va a ser muy malo. Fue increíble. Suscríbete a Luigi Kitty. Suscríbete a Terra Ver Animation 2.0. Te deseo un buen día. Te veré la próxima vez. René Wurst. Oigan, buenísimo. Mucha calidad. Mucha calidad. 10 puntos. Pero antes de acabar este video, mis maguitos y maguitas, hay una animación que quería ver con ustedes. Una animación de Mario MX que se ve bastante buena. Así que vamos a aprovechar, ya que estamos con el Mario terrorífico para verla. Vamos para allá. Ok, esta animación se llama Mario vs MX. Una animación de Mario. Se estrenó el 30 de abril del 2022 y ya tiene 340.000 vistas. Una hermosura de Pixel Craftian. Así que vayan a chequearlo. Vayan a chequear el canal de este genio de Pixel Craftian. Vamos a ver qué tal está ese videazo. Oigan, vamos a verlo. Let's go. Ahí está el marrito, ¿no? Pixel Craftian. Ahí nos presenta. Esta animación está basada y contiene temas de horror, incluyendo cosas traumantes. Así que cuidado, ¿eh? Bienvenido al laboratorio, Mario. Esta vez tengo un mundo especial para ti. Va a ser un lugar muy pacífico. Espero que no ocurra ningún error. Ten la libertad de meterse al nivel. Ok. Ha creado el doctor... El doctor Pezuña es un nivel, ¿no? Para Marrito. Ok. ¡Oh, no! ¡Virus detectado! Oh, no. Parece que se ha metido un virus al nivel, ¿ah? Lo ha corrompido el nivel. ¡Oh, por Dios! Comenzó todo bugueado, Marrito. ¿Qué demonios? Dice. Y la musiquita está medio, ¿no? Medio Creepy Bertiana, ¿eh? Va a agarrar su Gauri. ¡Oh, por Dios! ¡Le quitaron todo! ¡No! ¡Qué buena! Le quitaron todo al Marrito. No. ¿No quiere entrar? No puede entrar por el secreto. Es un secreto conocido, ¿eh? Marrito ya lo cono... ¡Uy! ¡Oh, por Dios! Es MX. ¡Mario! El famoso MX, ¿no? Lo va a perseguir. Ok. Marrito está re asustado, obviamente. No sabe qué hacer. No sabe a dónde ir. Ahí viene MX, ¿ah? En esta parte normalmente se acuerda del juego que jugamos, ¿no? Que te perseguía MX. La inocencia no te lleva muy lejos, dice. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no lo hagas! ¡No lo ha... ¡Oh, por Dios! Es una recreación de lo que pasa en el fangame de MX, ¿no? ¡Qué genial! Muy difícil, por cierto, ¿ah? Un fangame re difícil. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se atracó con algo? ¿Una piedrita? ¿Qué es eso, marrito? ¡Corre, marrito! ¡Ja, ja! ¡Cómo grita! ¡Qué buenísimo! ¡Apúrate! Se salvó. Se saltó sobre el tubauri. ¿Y ahora qué? Se mató MX. Pero volverá. Estoy seguro que volverá, ¿ah? Está tranquilo el marrito. Mira de un lado al otro. ¡Here we go! ¡No! ¡Oh, por Dios! Buenísimo el efecto de que empujó la camarita. ¿Lo vieron cuando lo vieron? ¡Viene! ¡Qué genial! Oiga, me encanta esto. ¡Corre, apestoso! ¿Escapó? ¿Lo logró? ¡Uh! 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 ¡Mi doppelganger! ¡Mi jumpa! La exaltas igual que yo. ¡Te ves igual que yo! Le dice Mario. Sería un honor matarte. ¡Oh, por Dios! Está re loco MX. Llegó a la resistencia de honguitos. ¡Ah! Le tienen miedo. Le tienen miedo al marrito. ¿Se pensarán que es MX o qué? ¡Oh, flor de fuego! Se viene la batalla. ¡Let's go! Oigan, eso va a estar bueno. Van a luchar Mario de fuego contra MX. Pero no entra MX. No aparece. O sí. ¡Oh, por Dios! La persecución. ¡Dispárale, marrito! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Una máquina! Ahí está, marrito. Disparando como puede. Pero MX es más, mis maguelos y maguelas. ¡Oh, no! ¡Te atrapé! ¡Oh, por Dios! ¡Lo hizo pequeñín! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Se acabó la vida para el marrito, ¿eh? ¡Adiós! Le dice MX. ¿Qué? ¡Súper estrella! Ha hackeado, creo. El doctorcito hackeó algo y lo puso súper inmortal a Marrito. Emergencia. Lo apagaron de emergencia el juego. Borrar a Revenger Sunset. Parece que limpiaron el virus del juego. Doctorcito, te maleaste, ¿ah? Te pasaste. Siento mucho ese incidente, Mario. Te prometo que no va a volver a ocurrir. ¡Ja, ja! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Qué buena! ¡Buenísimo a la animación! ¡Espectacular! ¡Un genio, Pixelcraftian! Nada, si quieren ver más animaciones hermosas o si quieren que reaccionemos. Miren, parece que tiene varias cositas. Si quieren que reaccionemos a los videos de este genio, pues podríamos hacerlo, ¿ah? Parece que tiene varias cositas interesantes. Pero bueno, por ahora vamos a mandar los tres saluditos del video. El primer saludo para un BWN cualquiera que dice que nos recomienda jugar un juego llamado The Dish Is Out. Lo tendré en cuenta, hermano. Un saludo para Ronnie1706 que nos recuerda que debemos continuar con las aventuras de Don Quirbo. Ya se vienen, no te preocupes. Y el último saludo para Israel Valeria Figuereo que dice Moraleja del juego Si tu perro se vuelve un monstruo, ponle música. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!